Todo mi corazón Hane o na'ku shita Tori no yoni Omo'i wa kara-mawari Afure-da-shite-ku Hoshi ga uru yoni Yasmaru bašo Itsu kara naku te mo Tonde yukitai Ta-do-ri-tsu-ku ma-de-wa Jama o shi-ai-de-ite Tujo ga-ri-da wata-si yo Tujo ga o-neigai Tukamitai Kono te de Kono ki mochi de Ima wa tada Zibun wo shinji te Itsuka wa todoかない Ai-de-mo tsuta-ete Toto mi kora-soi Yasa shi ma-na-da-si Yasa shi ma-na-da-si Toto ma-wari shite mo Toto ma-wari shite mo Mai-go-ni na-te-ite-mo Toto ma-na-da-si Yasa shi-ai-bari shi jota-te-a-mo Toto ma-wari shite mo T magnetic-tai Kono ki-moshi-de Ima wa tada jibun wo shinji-de Y si no hay nada que no hay nada que te enseñe El corazón es el corazón ¡Suscríbete al canal! Este amor,この想いを離さないことで続けたい 叶わない夢でも この愛でも 必ず伝えたい ミーコラーソン 掴みたいこの手で この気持ちで 今はただ自分を信じて いつかは届かない愛でも 伝えて トドミコラーソン 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 Gracias.